Hola a todos bienvenidos una vez más para mí como siempre un placer estar aquí con todos ustedes vamos a trabajar ahora lo que es la técnica del gratash el gratash en lengua francesa significa raspado esta técnica es creada por el mismo autor de la técnica del frotash como que ya lo vimos en un vídeo anterior y bueno es una técnica de pintura surrealista y en esta consiste en raspar la pintura que se desprenda de la tela mediante desgarrones creando una especial textura con efecto de relieve o tercera dimensión se puede con cualquier color de base y encima pasamos una vela por toda la superficie con una capa bastante gruesa de cera después podemos poner pintura encima de la cera y ya seco entonces raspamos con algo que tenga punta pero esta técnica también se puede hacer aquí con el ejemplo que yo estoy poniendo de poner cera o crayola en el fondo y encima le vamos a poner cera pero color negro aquí lo que voy a hacer yo es poner de varios colores de crayola en una capa bastante gruesa teniendo cuidado de que no se caliente mucho la cera porque luego corremos el riesgo de que se levante y ya una vez cubierto todo el espacio del papel entonces encima le voy a poner cera negra o crayola negra y sobre esta con unos punzones que yo tengo aquí están muy picuditos voy a botar la cera de arriba suave para que no se me levante la cera de abajo y se pueda percibir el color de las crayolas que tengo de fondo si lo hacemos bastante fuerte entonces ahí corremos el riesgo de que se caigan las dos ceras y se nos vea el blanco del papel la 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 Gracias por ver el video. 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 La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!